Buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6 y 30 por el canal Univalle TV. Nuestros temas de hoy, el proceso en el Congreso de la República para reconocer al biche como patrimonio ancestral y cultural de Colombia. Y en la segunda parte, La Fuerza de la Esperanza, el más reciente libro del exalcalde de Cali, Apolinar Salcedo. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ivette. Amigos y amigas, bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6.30 pm por el canal Univalle TV. Recuerden seguirnos por las redes sociales como Debates Televisión y véanos por los canales UNES 11740, Claro 10425, Protelco 80, señal abierta 2576 y por la página web canal.univalle.edu.co. Hacemos el primer corte a comerciales y regresamos. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120.000 personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Hoy más que nunca debemos unirnos. Salvemos al Valle. Salvar al Valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro once vía Cali Candelaria. Comunícate al tres veintidós siete once cincuenta cincuenta y cuatro. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, cinco meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. Cali acaba de lanzar un plan especial de financiación con intereses mínimos y plazos amplios para quienes se encuentren en mora en el pago de la factura de los servicios públicos. Estas nuevas opciones son sin cuota inicial, sin intereses para estratos uno y dos, así como flexibilidad en la documentación. Acércate a cualquiera de los centros de atención de Cali, llama al 524-0177 o escribe a los correos en cali telecobro1 arroba en cali.com.co o en cali telecobro2 arroba en cali.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Gracias televidentes por seguir con nosotros. Veamos la entrevista de Óscar Aguirre a John Arley Murillo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, quien nos habla sobre el proceso en el Congreso de la República para reconocer al biche, bebida del Pacífico, como patrimonio ancestral y cultural de Colombia que la ubicaría al nivel del pisco en el Perú y el mezcal en México. A esta hora de la tarde saludamos al congresista por el Departamento del Valle del Cauca, el doctor John Arley Murillo del Grupo Político Colombia Renaciente. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Óscar, buena tarde. Para mí es un gusto saludarte. Bueno, gracias a ti por invitarme a tu programa y por darnos la oportunidad de poder contactarnos y conectarnos con toda tu audiencia. Le hemos invitado porque tenemos que contarle a los televidentes de Santiago de Cali, el Valle del Cauca, el suroccidente colombiano, que el biche se convierte en patrimonio ancestral y cultural de Colombia. El maravilloso trago del Pacífico colombiano pasó su cuarto debate de proyecto de ley. Uno de los impulsores de esa iniciativa es nuestro invitado, el doctor John Arley Murillo. Doctor John Arley, ¿en qué momento decide usted darle inicio a esta iniciativa que ya es una realidad en el Congreso? Pues Óscar, hay que decir que inicialmente el biche es un producto con el cual hemos crecido. Yo soy oriundo del Departamento del Chocó, del municipio de Izmina, y allá en mi natal, Izmina, el biche es una bebida con la que crecimos, que veíamos vendiendo en la plaza de mercado, cada vez acompañaba mi mamá a hacer mercado, que veíamos consumiendo a los mayores, que lo usaban, de hecho, nuestros abuelos de manera medicinal. Así que es una bebida con la cual crecimos y que llegó con su irrupción a través del Festival Petróleo Álvaro, que fue la ventana que iba a conocer al biche del mundo. Y siempre ha habido la intención de cómo proteger estos saberes ancestrales. Pero hay que decir la verdad que un hecho muy sonado que ustedes recuerdan, ocurrió en la ciudad de Cali, cuando un exconcejal de Cali intentó apropiarse del biche, recuerda usted, intentó adueñarse del biche, patentar la palabra biche como propia. Eso fue una alerta para todas aquellas comunidades del partido que habíamos crecido con el biche, para los productores de biche, decir, ojo, aquí hay algo muy importante que no estamos viendo. Aquí hay que ponerse las pilas para poder proteger ese saberes ancestral. Y desde que empecé mi campaña a la Cámara por Comunidades Negras, empecé a conversar con algunos productores de biche de la región, del Valle, de una aventura, que nos dijeron, mire, ojo, necesitamos que ustedes, si llegan al Congreso, hagan algo para proteger e impulsar el biche, porque no podemos quedarnos quietos cuando ya estamos observando que hay actores que quieren apropiarse, adueñarse de un saber que las comunidades negras han construido durante siglos, porque el biche, hay que decirlo, existe en Colombia desde que están aquí los afroesclavizados. El biche es de origen africano. Hay una tribu Bantu en África donde producen una bebida llamada biche, y lo que se cree es que el biche viene, la palabra biche es de esa bebida que nuestros ancestros esclavizados trajeron desde África. Así que el biche ha sido una construcción colectiva de las comunidades negras esclavizadas, principalmente las ubicadas en la región pacífico. Así que nos dimos la tarea, Óscar, teniendo esos antecedentes de haber crecido, haber nacido, vivido con el biche, de esa alerta que nos dio ese señor que quiso usurpar, apropiarse del biche, y la petición que nos hicieron muchas comunidades cuando llegamos al Congreso de presentar un proyecto de ley que básicamente lo que buscaba era en mi caso, también tomando el precedente de una sentencia de la Corte Constitucional, que fue la que le negó a ese señor el derecho a apropiarse del biche, que indicó que el biche era una medida, una palabra vulgar, colectiva de las comunidades, a presentar un proyecto de ley que buscara básicamente proteger la producción a favor de las comunidades negras de esta bebida. También se incluyó luego en el proyecto la posibilidad de volverle un patrimonio colectivo de las comunidades negras. Así llegamos a presentar este proyecto de ley que contó con la firma y el aval de más de 25 congresistas. Hay que decir que éramos dos los que estábamos liderando principalmente el proyecto de ley, el suscriptorio a la ley Murillo Benítez y el doctor Reyes Curi, también del Valle del Cauca, y nos acompañaron más de 25 congresistas que ayudaron a impulsar la iniciativa, que en cuartos debates logró pasar en el Congreso con un dato muy importante, nadie votó en contra. En los cuatro debates todos los parlamentarios de Cámara y Senado votaron a favor de este proyecto de ley que hoy protege el Viche y lo convierte en patrimonio colectivo de las comunidades negras del Pacífico, pero también genera una serie de herramientas que van a permitir que creemos una industria en la región Pacífico que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. ¿Qué sigue de aquí en adelante para este producto ancestral de Colombia? Bien. Bueno, ¿qué sigue aquí ahora? En dos lógicas. Para el Viche, ¿qué sigue? Su protección, elevarlo a patrimonio inmaterial de la nación colombiana y un proceso que ojalá lleve a que se fortalezca su producción en nuestras comunidades y que esas mismas comunidades puedan iniciar a comercializarlo abiertamente para poder generar empleos, captar recursos que mejoren su calidad de vida. Frente a la ley, ¿qué sigue ahora? Pues falta ya en lo operativo un paso que es la conciliación del proyecto de ley. Fue uno el texto que salió de la Cámara, que tuvo algunos ajustes en Senado. Hay que unificar los dos textos para dejar un texto definitivo. Eso esperamos que se haga esta misma semana. Luego sigue la firma del presidente Duque, que estamos ojalá pidiendo que el presidente venga a Cali y firme la ley en el Festival Petronio Álvaro, que se va a hacer la primera semana del mes de noviembre. También como eso es simbólico y que se firme la ley en ese festival que fue donde el vice se dio a conocer a Colombia y al mundo entero de manera mucho más fuerte. Y sigue ahora la reglamentación de la ley. Hay algunos temas en la ley que requieren que se expidan algunos decretos reglamentarios para poder hacer los operativos. Oscar, por ejemplo, la obligación que se da a cargo del Estado de financiar la producción de biches. Eso requiere un instrumento de cómo se va a hacer. La obligación que se le da al Sena de crear programas para formar y fortalecer a los productores de biches, que sin dejar el procedimiento ancestral, que es la esencia del biche, que se puedan ir formando en ciertas técnicas a los productores. Sigue ahora, por ejemplo, en el INVIMA, la reglamentación de una nueva categoría que se creó para el otorgamiento del aval sanitario, para hacer el registro sanitario. Es la categoría AE, ancestral étnica. ¿Y por qué? Porque el INVIMA, cuando iba a una comunidad en Yurumangui, en el Chocó, en Saija, en López de Micay, le exigía a los productores de biches locales los mismos requisitos que le pedía a una fábrica, por ejemplo, en Bogotá, Medellín, Cali. O sea, nunca iban a cumplirlo. Por lo tanto, se crea una categoría para que el INVIMA verifique que sea un alimento inocuo, que no genere daño al consumo, pero que respalde las prácticas y el proceso de producción ancestral. Sigue ahora la reglamentación de algo que es muy importante y es que una vez el Ministerio de Cultura elabore el PES, que es el Plan Especial de Salvaguarda para el Biche, viene algo clave que es la consolidación del paisaje cultural bichero. Así como hoy tenemos el paisaje cultural cafetero que ha ayudado a que se impulse en el Quindío, principalmente en Zaralda, el turismo. Acá también, al elevar el biche a patrimonio, también se va a generar lo que se llama el paisaje cultural bichero para que además de la producción, también creemos rutas turísticas para que la gente vaya a las veredas donde se produce el biche a conocer cómo se hace, cómo es el proceso. Así como cuando uno va a México, por ejemplo, y lo llevan a ver en las haciendas cómo se hace el tequila y eso genera una gran cantidad de recursos en turismo, también queremos que el biche genere esas puertas nuevas para nuestra gente en el Pacífico y eso es lo que sigue ahora, Oscar, su reglamentación y poder lograr la firma del presidente ahora lo más pronto posible. ¿Cuántas familias se benefician del biche y cuál sería esa ruta turística? Bueno, de hecho, ese es un dato muy importante. El biche hoy se produce desde el municipio de Jurado, en el Chocó, que es el municipio de Colinda con Panamá, inclusive en la provincia de Jaqué, en Panamá, que es la que colinda con el Chocó, hay también producción de biche, que son las mismas comunidades, y va hasta Esmeraldas en el Ecuador. Y ahí hay miles de familias que hoy, de hecho, viven de la producción, de la transformación, de la comercialización. Ese dato exacto hoy no está. Precisamente el Ministerio de Cultura, en el marco del plan de salvaguarda, está elaborando hoy ese inventario, porque una bebida que era informal, ilegal en muchos casos, perseguida, obviamente el poder en ese inventario era imposible al no tener una industria formal. A lo que esta ley va precisamente y aporta es al formalizar la industria, ya vamos a contar con ese inventario que esperemos que el Ministerio de Cultura dé un primer inventario en un par de meses para saber cuántas son, pero lo que yo sí puedo decirte es que son miles de familias. Y lo veo uno del Petronio Álvarez, cuando llegan cientos de productores de biche a vender sus productos, unos adentro, otros afuera. Esa es la punta del iceberg de todo ese proceso de producción del biche que hay hoy en la región pacífica, pero sí son miles de familias, Oscar, las que se van a ver beneficiadas con esto. Y con la ruta del biche, lo que sigue ahora es precisamente que el Ministerio de Cultura, en el plan de salvaguarda, concertadamente con las comunidades, inicia a crear esa ruta para que sean las mismas comunidades las que generen el proceso turístico, que lleve gastronomía, conocer la ancestralidad, que puedan ir a la gente a dormir en las regiones, a hospedarse, a conocer cómo es la ruta de producción del biche. El biche, ¿por qué es especial, Oscar? Porque tiene una serie de procesos ancestrales en la producción. No es como un aguardiente, que es meter el jugo de caña a una máquina que lo estira. No, no, acá, por ejemplo, para darte un dato, la caña, los viejos en el Chocó, la sembraban en luna creciente y solamente la cortaban, creo que era en luna llena, o luna menguante. El biche se enterraba, la fermentación era enterrada en muchas cosas y era en cierta tierra, a cierta distancia del río, con ciertas fases de la luna, le echaban para mezclarlo y sacar derivados, ciertas raíces, ciertas hierbas, todo ese saber ancestral es el que estamos protegiendo y el que se debe mantener ahora en la producción y no llevarlo a un tema meramente industrial. Por lo tanto, en la ruta del turismo serán esos elementos que se van a vender a la comunidad para que vaya y conozca y efectivamente genere ese turismo y seguramente empleo a la gente, Oscar. Congresista John Arlene Murillo, ¿qué tipo de biches hay? El biche como columna es uno solo, o sea, que ese es el estilado. Lo que sí sucede es que en ciertas regiones hay un proceso diferente de producción, entonces uno consigue, por ejemplo, del Chocó, el biche, el atrato es diferente al biche del río Baudó porque usan una caña diferente, pero el biche es uno solo, lo que hay es muchos derivados. Hay una serie de derivados, está la toma seca, está la botella curada, está el biche dorado, está el binete en el Chocó, está el gloriado, ahora está innovando, por ejemplo, con el arrechón, las cremas de biche, el tumbacáteres, hay una serie de casas. Si nos sentamos en el inventario, lo que conseguimos, más de 50 derivados que existen en todo el Pacífico, que precisamente nacen de esa innovación y precisamente de esa compenetración que el biche ha tenido en nuestras comunidades. Pero el biche es uno, un destilado de la caña de azúcar transformado naturalmente de manera artesanal, con ciertas prácticas ancestrales, pero que a la hora, por ejemplo, de comercializarlo, ha generado una serie de variedades. Yo, por ejemplo, ayer estaba en Robles, en el municipio de Jamundí, y ayer probé una variedad que no la conocía antes, que era un biche con pipilongo, el biche adobado con canela, con panela y con pipilongo, además que era un sabor picante, un poquito también exótico y muy rico, y son, por ejemplo, variedades que se van generando asociadas a cada región del país. ¿El biche a qué sabe? No, el biche sabe a gloria, el biche, estos días una sommelier muy reconocida de Londres decía que es que el biche tiene un sabor como a miel, un sabor como exótico, o sea, tú pruebas un aguardiente y dirás, y el biche parece un aguardiente, no, pero sabe totalmente diferente el aguardiente, porque tiene todavía como esa esencia de la caña de azúcar, ese dulce, ese picante, es un sabor especial que uno no se atrevería a describirlo, que yo digo siempre, hay que probarlo, hay que probarlo para poder conocer de verdad esa ricura, que imagino que tú has probado el biche alguna vez en tu vida. Así es, congresista, sabe delicioso. Ahora lo importante aquí es que nadie debe tener miedo, porque la gente lo mira con cierta duda, con cierta preocupación, lo miraba, creo yo, ahora la mirada va a ser de otra forma, a consumirlo sin ningún inconveniente. No, mire, de hecho son estigmas, pero por ejemplo en el Pacífico no ha habido nunca ningún miedo, es que mira, el biche está desde el nacimiento hasta la muerte, porque las parteras en la labor de parto le dan a la parturienta, a la madre, el trabajo de parto biche para dilatar, para el trabajo de parto, hay partes de la región pacífica que al niño le mojan en los labios al nacer con una gotica de biche, realmente se consume biche ya desde adulto en todas las festividades y los velorios son pasados y a base de biche. El biche está desde que nacemos hasta que morimos, por tanto en el Pacífico nunca ha habido ningún estigma, porque es parte de nuestra cultura. Seguramente, como es una bebida nueva en el interior del país, fue muy gradual en su apropiación. En Cali, por ejemplo, el biche ya es una bebida típica que la consumen todos los calieños en el Festival Pacífico y ya consigue uno con teles, por ejemplo, a base de biche en restaurantes muy finos de Cali. Yo estos días publicaba que es un restaurante en Ciudad Jardín, Strato Dei, y me dieron un coctel a base de biche. En Bogotá ya consigue uno cocteles a base de biche muy costosos en ciertas regiones, pero hoy la ley, al poder legalizarlo y que ya lo veamos en los estancos, en los supermercados, con registro sanitario, lo que sí le va también es tranquilidad a aquel que tenga alguna duda de que es una bebida que está ya avalada por la INVIMA, que cuenta con su registro, que tiene total tranquilidad y que se puede consumir y que además hay que invitar a consumirla porque es un producto propio colombiano. Yo me atrevería a decir que es de las pocas bebidas propias colombianas que se ha producido aquí, que se ha hecho aquí, que se ha forjado en Colombia y así como ocurrió, por ejemplo, con la cachaza en Brasil, que era también una bebida a base de calla producida por comunidades indígenas y afro en Brasil, también es la invitación a que Colombia se apropie del biche porque hoy tenemos, diríamos, un tesoro en bruto y que principalmente, Oscar, al el biche masificarse, estamos ayudando a que las comunidades afro del Pacífico, que lo producen, que lo transforman, obtengan recursos y también tengan mejor calidad de vida. Y yo he dicho algo, coca por caña, esto, caña por coca. Esta es la oportunidad también para llevarla a nuestra gente en el Pacífico, que ustedes ven que está sometida muchas veces por los grupos armados de la ley a sembrar coca, a llevar una opción de vida distinta para poder también reemplazar cultivos ilícitos y llevar esa economía legal, formal, a las regiones. Una economía de la que la gente ha vivido, pero que hay que masificarla y seguramente eso va a ayudar también a los departamentos porque el biche al ser legal va a pagar impuestos y también va a ayudar a la salud en los departamentos de origen del mismo. Congresista por el departamento del Valle del Cauca, por el Grupo Político Colombia Renaciente, John Arley Murillo, felicitaciones. Felicitaciones. En buena hora, el biche se convierte en patrimonio ancestral y cultural de Colombia. Y como lo dijimos al inicio de esta entrevista, el maravilloso trago del Pacífico colombiano pasó su cuarto debate de proyecto de ley. Si desea agregar algo, lo escuchamos. No, Jambres, no. Inicialmente, yo soy congresista por comunidades negras. Vivo en Cali, pero mi cámara es la cámara que representa a los afros del Congreso, pero yo tengo mi sede y vivo en la ciudad de Cali, mi ciudad adoptiva. No, decir algo hoy es una invitación, Oscar, una invitación al gobierno nacional a que se comprometa con reglamentar la ley. Que no se quede en ley muerta, hacerla cumplir porque esto depende de la expectativa de mucha gente. Ahí tiene el reto este gobierno nacional. Segundo, agradecer a actores claves que estuvieron impulsando este proceso a destilar patrimonio, que es una agregnación de productores de biche de la ciudad de Buenaventura, pero que abarca a todo el Pacífico colombiano, a Soviche, a Sovincol en Cali, a Ana Copete, la directora del Festival Patronio Álvarez, líderes como Lisenia Pinillo, Dimas Orejuelas, Llovia Aragón, a la maestra Solís en Buenaventura, que estuvieron aquí muy, pero muy metidos en este proceso. A mi coequipero en este proceso, Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara por el Partido Liberal del Valle, con quien fuimos los coautores principales y nuestros equipos trabajaron arduas horas para poder sacar esto adelante. A la ministra de Cultura salienta, la anterior Camerina Vázquez, hoy embajadora en Uruguay, con quien inició este proceso. Y a la ministra actual, Angélica Mayolo, de Buenaventura, dos mujeres hermosas, amigas, y Angélica Mayolo llegó al ministerio hace algunos meses y también se apropió de esto y ayudó a darle este empujón final a la Fundación ACO en Bogotá. Y menciono a mucha gente, porque esto es un tema colectivo, esto es un tema del cual participaron las comunidades, actores de sociedad civil, el Ministerio de Cultura, en cabeza de dos mujeres afros, que se tomaron esto como propio para para sacarlo adelante y que ayudaron a que en el Congreso sacáramos esta ley a todos los congresistas que aportaron en la misma a los ponentes, Carlos Julio Bonilla del Cauca en la Cámara, al ponente en Senado, Mauricio Gómez Amín, que aportaron para que esto hoy se convierta en realidad. Y también el mensaje a las comunidades que aprovechemos esta ley, nos la apropiemos, porque yo estoy convencido que aquí está la posibilidad, Oscar, de reivindicar a la región pacífico con más empleo, con más economía, pero también con la protección y preservación de nuestra cultura como un elemento diferenciador, pero que también nos convierta en mejores referentes del país. Y un mensaje a los colombianos, que no consumamos trago extranjero, use la canción Lo Mío Primero, e invitarlos a conocer y a consumir el biche. Congresista John Arley Murillo, muchas gracias, felicitaciones y hasta otra oportunidad. Hombre, Oscar, a ti de verdad agradecido por este espacio, por darme la oportunidad de estar con tu audiencia, de contarle que esta ley del biche, y bueno, y esperando volver en contando para seguir contándole qué seguiremos haciendo por nuestras comunidades en la Cámara de Representantes y en todo el Congreso. Muchas gracias a ti, Oscar. Con mucho gusto, en otra oportunidad seguiremos hablando del trabajo que se realiza, el trabajo legislativo en el Congreso de la República. Amigos, amigas, no se retiren, en el segundo volvemos con más en Debates. En esta pandemia hemos pasado momentos muy difíciles. Este virus llegó y perdimos nuestra libertad de movimiento. Perdimos a tantos y tantos seres queridos. Perdimos nuestros empleos, nuestros negocios y la posibilidad de buscar el sustento. El COVID-19 cambió nuestras costumbres. Ahora el tapabocas es una necesidad. Un abrazo nos da miedo. Acercarnos no es posible. El plan de vacunación contra el COVID-19 nos va a permitir entre todos acabar con esta tragedia mundial. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Hoy más que nunca, debemos unirnos. Salvemos al Valle. Salvar al Valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro once, vía Cali Candelaria. Comunícate al tres veintidós siete once cincuenta cincuenta y cuatro. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, cinco meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. En Cali acaba de lanzar un plan especial de financiación con intereses mínimos y plazos amplios para quienes se encuentren en mora en el pago de la factura de los servicios públicos. Estas nuevas opciones son sin cuota inicial, sin intereses para estratos uno y dos, así como flexibilidad en la documentación. Acércate a cualquiera de los centros de atención de En Cali. Llama al 524-0177 o escribe a los correos en calitelecobro1 arroba encali.com.co o en calitelecobro2 arroba encali.com.co. Aplica condiciones y restricciones. En esta pandemia hemos pasado momentos muy difíciles. Este virus llegó y perdimos nuestra libertad de movimiento. Perdimos a tantos y tantos seres queridos. Perdimos nuestros empleos, nuestros negocios y la posibilidad de buscar el sustento. El COVID-19 cambió nuestras costumbres. Ahora el tapabocas es una necesidad. Un abrazo nos da miedo. Acercarnos no es posible. El plan de vacunación contra el COVID-19 nos va a permitir entre todos acabar con esta tragedia mundial. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Debates Televisión y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. A continuación, Apolinar Salcedo, exalcalde de Cali, nos habla sobre su más reciente libro La Fuerza de la Esperanza, en el que relata lo que vivió en estos 14 años alejado de la vida pública. Y como hoy, espera demostrar su inocencia. A esta hora de la tarde saludamos al único alcalde ciego que ha tenido Colombia. El exalcalde de Santiago de Cali, exconsejal también de Santiago de Cali, doctor Apolinar Salcedo. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va a doctor Apolinar Salcedo? Oscar, muy buenas tardes para usted, para toda la teleaudiencia. Y soy yo quien le expreso a usted y a todos sus televidentes mis sinceros agradecimientos por brindarme esta oportunidad de estar aquí en Debates con usted, Oscar. Qué maravilla. Doctor Apolinar Salcedo, lo tenemos en nuestro programa de televisión porque usted presenta la opinión pública de Cali, el Valle del Cauca y Colombia, su libro La Fuerza de la Esperanza. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, Oscar. Perfecto. Háblenos del libro La Fuerza de la Esperanza. ¿Por qué lleva ese nombre? Oscar, el libro se ha titulado La Fuerza de la Esperanza en virtud de que recoge lo que yo he querido denominar mi verdad. Desafortunadamente, después de una exitosa carrera política entre 1994 y el 2007, cuando tuve la oportunidad de ser tres veces concejal de la ciudad de Cali de manera consecutiva, fui presidente de la corporación en 1998 y luego en el 2003 fui electo alcalde de Santiago de Cali. Pues el 7 de mayo del 2007, por una decisión de la Procuraduría General de la Nación, yo fui destituido del cargo de alcalde e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos. Desde que han transcurrido más de 15 años después de haber llegado al primer cargo del municipio. Y lo que este libro recoge es lo que yo llamo mi verdad, ya que a raíz de la destitución, mucha desinformación, el fragor del ejercicio de un gobierno con una oposición muy fuerte que se empeñó en construir un desprestigio absoluto, una descalificación, un desconocimiento de mi gestión como gobernante, inclusive incurriendo en sembrar o tender mantos de dudas sobre mi transparencia, mi honestidad, mi capacidad. Pues considero que los últimos 15 años han sido de mucha dificultad espiritual, moral, familiar, social. Entonces lo que la fuerza de la esperanza refleja es la manera como estoy contando mi verdad. Porque durante esos 15 años seguramente el defenderme, el querer con dignidad demostrar que efectivamente no existían las causales que llevaron a mi descalificación por los opositores, pues ahora en este libro estoy contando esa verdad, demostrando con algunos datos autobiográficos, luego con un resumen de manera muy sintetizada, logros de mi gestión como alcalde. Y finalmente, quizás lo más importante, Oscar, es un análisis jurídico realizado por prestantes juristas que lograron evaluar, examinar y comparar los fallos de la Fiscalía General de la Nación que precluyó la investigación y me absolvió de cualquier responsabilidad penal, mientras que la Procuraduría me sancionó con tal severidad como si hubiese sido el peor de los criminales. Entonces ese análisis conduce a que fui víctima de algo que a mí me parece muy grave en la sociedad colombiana y es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Caramba. Ahora volvemos al libro Doctor Apolinar Salcedo, porque los televidentes querrán conocer un poco de su vida personal. Doctor Apolinar, usted es donde nació, es ciego de nacimiento, ¿cómo transcurrió su niñez, su juventud? Sí, Oscar, yo soy hijo de una pareja de jóvenes campesinos que contrajeron nupcias el 26 de mayo de 1954 en el Cerrito Valle. Don Luis Alfonso Salcedo y Doña Zoraida Caicedo se casaron y yo fui el mayor de seis hermanos. Yo soy un hombre modelo 55, nací el 22 de febrero de 1955 allá precisamente en el Cerrito Valle. Luego a la edad de siete años quedé ciego por un accidente casero, un accidente de esos que uno desearía que nunca le sucediera a nadie y es que los mayores dejan a veces armas de fuego al alcance de los niños y eso sucedió. Un niño un poco mayor que yo tomó un arma que un vigilante había dejado de manera, digamos, negligente con la carga y pues seguramente sin querer lo accionó y disparó y yo recibí un balazo que pegó cerca de la cien izquierda y me salió cerca de la cien derecha. Me gestó solo nervios áuticos y quedé ciego para siempre. Luego ya viene todo lo que fue el que con la ayuda del Club de Leones del Cerrito yo fui traído al Instituto de Niños Ciegos y Sordos de Cali donde recibí la rehabilitación pedagógica y psicológica que luego me permitió terminar bachillerato en un colegio público, el Colegio Eustaquio Palacios, luego estudiar Derecho en la Universidad Libre. Hoy soy un hombre profesional del Derecho, soy casado, tengo dos hijos, Andrés, que es arte de Derecho. Afortunadamente, tengo que lamentar que la pandemia del coronavirus se me llevó a mi mamá, mi madre, el pasado 10 de enero y antes había muerto, pero de un infarto, mi hermano Luis Javier, que fue un ser humano tan importante en mi vida. Pero con estos dos golpes que da la vida, sigo adelante teniendo en mi familia y en mis amigos las grandes fortalezas y las grandes razones de pensar que la vida vale la pena y que tenemos la oportunidad de seguir viviendo y dándole gracias a Dios por cada día que nos dé la oportunidad de celebrar el primer día del resto de nuestra existencia. Además, muy meritorio y un honor para usted, imagínese, tres veces, concejal de Santiago de Cali y aún hoy conserva el honor de ser el único alcalde ciego que ha tenido Colombia. Sí, Oscar. Eso es algo que yo le agradezco que usted lo destaque. Sin embargo, dentro de mi filosofía de vida, esto debe contarse dentro de lo que yo contemplo como lo que es un proceso. Realmente yo cuando miro el vaso de agua frente al proceso de rehabilitación, de integración social y académica de las personas con discapacidad, yo digo siempre que el vaso de agua está medio lleno, porque hacia la década del 60, cuando yo quedé ciego, realmente era muy difícil el acceso de las personas con discapacidad al campo educativo, al mercado laboral, era casi que imposible. El discapacitado se miraba más como un enfermo que como una persona con una limitación. Pero creo que hoy, cerca de 60 años después, la sociedad ha avanzado, se ha logrado brindar mayores oportunidades. Por eso esto de haber podido pasar por el Consejo Municipal y llegar a la alcaldía, lo que yo creo que queda demostrado, Óscar, es que sí es posible y que las limitaciones de los seres humanos están más en la mente que en el cuerpo. Así es. Doctora, por irnos a estarse devolviendo al libro, usted allí demuestra que todo lo que se dio fue casi que una persecución política, se podría decir. Óscar, yo creo que sí, pero no quiero ni victimizarme, ni pensar que esto es exclusivo contra Apolinar Salcedo. Yo creo que Colombia desafortunadamente padece de una profunda lucha de clases y creo que el poder confrontar quienes sostentan el poder genera muchos conflictos. Mire usted, Óscar, cómo, si no hubiese sido por la elección popular de alcaldes, yo creo que yo no hubiese sido nunca alcalde de la ciudad, porque anteriormente, antes a 1988, el poder político regional y local estaba subordinado al poder político nacional y el poder político nacional estaba sustentado sobre la base de los grandes grupos económicos que patrocinaban la elección del presidente de la república y luego se cumplían esos compromisos de designar a dedo el gobernador que querían, los grupos económicos de cada departamento que habían patrocinado esas campañas presidenciales y luego esos gobernadores quedaban comprometidos a elegir a dedo los alcaldes que los grupos económicos querían en cada municipio. Es decir, que el poder político estaba subordinado al poder económico, pero la elección popular de alcaldes y de gobernadores rompió con este paradigma y tuvimos la oportunidad de llegar a los cargos personas que nos hemos preparado, que hemos construido un escenario para llegar a la arena política, pero eso a su vez genera unos choques con los grupos tradicionales, con aquellos que se sienten dueños del poder o que pensaron que nunca los sectores populares iban a poder acceder a los cargos públicos. Entonces, desafortunadamente, se genera una profunda fractura social que se lleva al campo político y en mi caso muy particular, yo creo que efectivamente a mí me pasaron una factura de cobro. Es decir, con intereses políticos quisieron que en la Procuraduría les dieran lo que no me pudieron ganar en las urnas. ¿Usted ha pensado de pronto adelantar alguna gestión, digamos una demanda? Sí, claro, Óscar. Pues, precisamente, como le dije al principio de esta gentil nota, yo, en el momento que soy notificado de la destitución como alcalde, inicié precisamente todos los pasos, todos los trámites que implican, inicialmente solicitarle a la Procuraduría General de la Nación una revocatoria directa de oficio de la sanción, lo cual no me prosperó ni durante la Procuraduría que lideraba el doctor Edgardo Maya, que fue quien me destituyó, ni mucho menos cuando estaba el doctor Alejandro Ordóñez, y aún lo intenté cuando estaba el doctor Fernando Carrillo, pero no logré esa revocatoria directa de oficio. Posteriormente, inicié lo que se llama la acción de nulidad y el establecimiento del derecho, que la impetré ante el Consejo de Estado, pero también me fue negada la pretensión. Entonces, Óscar, ante esta situación, precisamente como un prerequisito que existe para uno acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente el prerequisito es que se debe haber agotado todas las opciones que existen en el país respectivo, es decir, en este caso Colombia. Entonces, de manera muy, una afortunada coincidencia, justamente en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profiere el fallo que reconoció que al doctor Gustavo Petro como alcalde de Bogotá le fueron violados sus derechos humanos y sus derechos políticos y quedó demostrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que una autoridad administrativa como la Procuraduría General de la Nación no está facultada para destituir funcionarios de elección popular e inhabilitarlos. Por lo tanto, con esos argumentos que llevaron a precisamente a ese reconocimiento de ese derecho al doctor Petro, pues en mi caso precisamente son aplicables y con una situación adicional a mi favor, Oscar, y es que la Corte Interamericana dijo que la Procuraduría no podía destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular a menos que hubiese mediado un fallo judicial y en mi caso es muy particular precisamente la Fiscalía General de la Nación que es el juez natural del dolo estableció en primera y en segunda instancia que yo había sido absuelto y que no se había cometido ninguna irregularidad. Es decir, que la Procuraduría conocía que con anterioridad al fallo disciplinario se había pronunciado la Fiscalía y sin embargo ignoró esto y me sancionaron atribuyéndome una falta gravísima a título de dolo. Entonces, Oscar, el dolo es una figura subjetiva de la conducta de los seres humanos. Entonces uno no puede comprender, Oscar, cómo yo actué de manera correcta ajustado a la ley para la Fiscalía y actué con dolo para la Procuraduría. Entonces por ahí como hay una famosa cuña de un famoso whisky el dolo, Oscar, se tiene o no se tiene pero uno no puede haber sido actuado de manera dolosa para la Procuraduría y haber actuado sin ningún tipo de dolo para la Fiscalía. Entonces ahí sustento yo para responderle concretamente su pregunta, Oscar. En este momento cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi demanda y precisamente el abogado que me asiste y que instauró esta acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el doctor Hernando Morales Plaza. Doctora Polinar Sácero, ¿y cuál fue esa presunta irregularidad? Oscar, de manera y le agradezco infinitamente esa pregunta porque tiene la mayor trascendencia para que de manera sencilla, muy comprensible le pueda explicar. Oscar, mire, es increíble que a mí por el mismo contrato que fue la firma del contrato con la firma Sicali que fue una licitación que se adelantó con todos los pasos y que fue adjudicada finalmente a un consorcio porque seis proponentes se presentaron como uno solo no reunía los requisitos de la ley 80. Entonces cuatro de esos proponentes se unieron y formaron un consorcio que se llamó Sicali y presentaron una única propuesta que resultó ganadora de la licitación. Entonces, en estos proponentes estaba también la firma Carvajal y compañía de acá de Cali, del Valle y también otra firma, creo que unos venezolanos que no quisieron entrar en ese consorcio y se apartaron y se volvieron precisamente los más críticos del proceso. Ese contrato fue firmado el 4 de febrero del año 2005 después de haber agotado todo el proceso licitatorio. Entonces la Procuraduría Regional del Valle del Cauca decide denunciar la firma del contrato y se inició una investigación penal, una investigación disciplinaria en la Procuraduría de Oficio. Entonces, la Fiscalía, le repito, precluyó la investigación y en un primer fallo de fecha 31 de octubre del 2006 me absuelve y dice que no se cometió ninguna irregularidad. Entonces la Procuraduría apela a este primer fallo de la Fiscalía y el 13 de marzo del 2007 la Fiscalía corrobora, confirma el fallo de primera instancia y dice que el alcalde de Cali, Apolinar Sacedo, no cometió ninguna irregularidad y que la intención suya como primer mandatario de los caleños era intentar aliviar las alicaídas finanzas de un municipio que prácticamente se encontraba al borde de la quiebra. Eso dijo la Fiscalía. La Procuraduría me abrió una investigación por el mismo contrato, por los mismos hechos y con las mismas pruebas. Inicialmente me formuló un pliego de cargos que tenía 18 cargos, 18 situaciones distintas me estaban imputando. Finalmente, después de mi defensa y en tanto en primera instancia que me sancionaron el 4 de diciembre del 2006 y luego para la segunda instancia cuyo fallo fue proferido el 7 de mayo del 2007, yo logré desvirtuar 15 de esos 18 cargos que me habían imputado inicialmente. Y asómbrese, Oscar, y televidentes, ¿saben los tres cargos por los cuales finalmente yo fui destituido del cargo e inhabilitado para hacer cargos públicos por 14 años? Los tres cargos que prosperaron fueron los siguientes. Primero, que el mandatario Apolinar Salcedo no había pedido autorización al Consejo Municipal para firmar dicho contrato. Y ocurre, Oscar, que no debía pedir esa autorización porque estaba implícita, estaba expresa, perdón, en el plan de desarrollo. Pero en aras, digámoslos, el acuerdo que el Consejo autorizaba el contrato sí hubo acuerdo aprobado por el Consejo. El segundo cargo fue no hizo insuficientes estudios de mercadeo. Oscar, no se habló ni siquiera de ausencia o carencia de su, sino insuficiencia. Y es que este tipo de contratos únicamente en Colombia se han firmado creo que en cuatro municipios en toda Colombia. Entonces, los estudios de mercadeo correspondieron a esas experiencias que había, no había otra opción. Entonces, habla de segundo cargo, insuficientes estudios de mercadeo. Y el tercer cargo que me imputaron y por el cual me sancionaron dice que el alcalde contrató una póliza por valor de 100 millones de pesos para el contrato cuando se iban a comprometer multimillonarios recursos y que era una póliza muy, es decir, que era muy bajita la suma. Y ocurre, Oscar, que es que como se trata de un contrato de tracto sucesivo, entonces, estos contratos para la legalización se firmó precisamente por un valor de 100 millones de pesos. Pero el contrato mismo contenía una cláusula que decía que como era un contrato de tracto sucesivo, cada año el contratista debía reajustar la póliza precisamente de acuerdo a la proyección del recaudo. Y tan cierto es esto, Oscar, que cuando el contrato se firmó en el 2005 y fue, digamos, se terminó unilateralmente por el gobierno del doctor Guerrero en el año 2012, el contrato estuvo vigente siete años y cuando se terminó el contrato en el 2012 la póliza estaba ya en 30 mil millones de pesos. Es decir, que haber comprado la póliza por 100 millones de pesos era para la legalización del contrato, pero el contrato contenía que cada año había que reajustar esa póliza. Entonces, en resumen, Oscar, esos fueron los tres cargos. Dice, no pidió permiso al consejo, insuficiente de estudios de mercadeo y una póliza solo de 100 millones. Búsqueme, Oscar, por donde dice se robó una plata, se apropió de algo indebido. Entonces, estos fueron los tres cargos para recibir una sanción de destitución e inhabilidad por 14 años. Es allí donde radica mi llamado de atención sobre si no se trató de una sanción desproporcionada, injusta y politizada. doctor Aponinar Salcedo, ¿dónde podemos adquirir el libro La Fuerza de la Esperanza? Oscar, el libro La Fuerza de la Esperanza se puede adquirir en las distintas librerías. En este momento, pues apenas se está terminando de localizar ya que la impresión se ha hecho de manera paulatina por razones de índole económica. Pero fíjense, Oscar, que también hay una forma ahora que la tecnología nos ha puesto en una situación de avanzada frente a la virtualidad. El libro está precisamente subido en Amazon y entonces de manera virtual cualquier persona que quiera acceder a este tipo de virtualidad y el libro electrónico allí también lo pueden adquirir y lo pueden leer, Oscar, el libro La Fuerza de la Esperanza. Ex concejal de Santiago de Cali y ex alcalde de Santiago de Cali de Poneral Salcedo, ¿cómo analiza usted actualmente la situación de nuestra querida Santiago de Cali? Yo creo, Oscar, que es una situación que no es fácil. tendría uno que ser muy ciego para desconocer que estamos viviendo momentos difíciles. Después del estallido social del 28 de abril hay una evidencia de una ciudad que presenta un aspecto triste frente a la destrucción de, por ejemplo, las estaciones del Mío, sedes bancarias que fueron apedreadas, postes de semáforos o de cámaras que fueron derrumbados. Esta visión, digámoslo así, el golpe de vista que ustedes, las personas que pueden ver, seguramente dejan la sensación de tristeza y como desafortunadamente los recursos públicos deben cumplir unas etapas como son aprobaciones presupuestales, certificados de disponibilidad, etcétera, no ha sido fácil que rápidamente se entre a reconstruir esa faceta. Entonces, el aspecto visual de la ciudad en un momento dado llegó a verse como una ciudad de esas que en el Mediano Oriente hace ver de esas guerras que dejan una sensación de destrucción, de desolación. Eso a Cali le dejó ese aspecto negativo. Yo pienso que hablando un poco a lo que me compete como analista y como observador de la vida ciudadana, yo creo que el alcalde Jorge Iván Ospina, al igual que los otros 1,102 alcaldes de Colombia y los 32 gobernadores, les correspondió una situación muy compleja a Oscar y es que sus campañas que adelantaron en el segundo semestre del año 2019, la hicieron sobre unos sueños y unas propuestas que jamás pudieron contemplar que apenas a tres meses de iniciada su gestión se iban a tener que enfrentar al tema de la pandemia del coronavirus y luego este año con este tema del estallido social. Entonces, me parece que los mandatarios locales les ha correspondido tener que repensar sus planes de desarrollo, reorientar los recursos e indudablemente eso ha atentado contra que haya la suficiente tranquilidad y posibilidades de planificar su gestión como gobernantes. De ahí que yo por la coyuntura que vive la ciudad por ejemplo, cuando me preguntan por el tema de la revocatoria del alcalde, yo no comparto esto porque me parece que los mecanismos de control ciudadano, la veduría ciudadana, el control político del consejo, la presencia de la personería y la contraloría pueden llevar a que la gestión del ejecutivo municipal esté vigilado y supervisado. Pero pienso que embarcarnos en una revocatoria puede llevarnos a que quizás nos enfrentemos a elecciones atípicas y entonces la ciudad se va a pasar cada año, cada dos años en elecciones nuevas. Yo creo que aparte de muchos aspectos que seguramente le pueden cuestionar a la administración municipal, yo llamaría más a una reflexión sensata, a una ayudada a que nos unamos y repensemos la ciudad. Por hoy, Oscar, lamentablemente tengo que decirle que yo reconozco que habiendo sido alcalde hace ya 15 años atrás, yo sigo sintiendo que lo que dije en campaña en el 2003, se siguen percibiendo que existen esos rasgos todavía de fracturas sociales, de división entre buenos y malos, ricos y pobres, negros y blancos, unas fracturas sociales que no nos dejan avanzar. Ojalá que la ciudad, ahora que vivimos momentos difíciles, lejos de incrementar estas fracturas sociales, ojalá pudiéramos proponer alternativas de unidad, de compromiso y de saber que cada caleño tiene una cuota de responsabilidad con esa Cali que queremos. Doctor Apolinar Sacedo Caicedo, exalcalde de Santiago de Cali, exconsejal de Santiago de Cali en tres periodos, muy amable, muchos éxitos con el libro, maravilloso que ya muy pronto lo tendremos en todas las librerías, La Fuerza de la Esperanza, éxitos con el libro y siempre a la orden, doctor Apolinar. Oscar, muchísimas gracias a usted por invitarme a este programa Debates, a sus televidentes y a usted, infinitas gracias y como siempre, reconocer que personas como usted y todos sus colegas de los medios de comunicación siempre han sido supremamente generosos con este servidor. Muchas gracias y le deseo una feliz tarde a usted y a todas de la audiencia, Oscar. Muchas gracias doctora por ir al Salcedo. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más en Debates. En esta pandemia hemos pasado momentos muy difíciles. Este virus llegó y perdimos nuestra libertad de movimiento. Perdimos a tantos y tantos seres queridos. Perdimos nuestros empleos, nuestros negocios y la posibilidad de buscar el sustento. El COVID-19 cambió nuestras costumbres. Ahora, el tapabocas es una necesidad. Un abrazo nos da miedo. Acercarnos no es posible. El plan de vacunación contra el COVID-19 nos va a permitir entre todos acabar con esta tragedia mundial. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Hoy más que nunca debemos unirnos. Salvemos al Valle. Salvar al Valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, cinco meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. En Cali acaba de lanzar un plan especial de financiación con intereses mínimos y plazos amplios para quienes se encuentren en mora en el pago de la factura de los servicios públicos. Estas nuevas opciones son sin cuota inicial, sin intereses para estratos 1 y 2, así como flexibilidad en la documentación. Acércate a cualquiera de los centros de atención de En Cali, llama al 524-0177 o escribe a los correos en cali-telecobro1 arroba en cali.com.co o en cali-telecobro2 arroba en cali.com.co Aplica condiciones y restricciones. En esta pandemia hemos pasado momentos muy difíciles. Este virus llegó y perdimos nuestra libertad de movimiento. Perdimos a tantos y tantos seres queridos. Perdimos nuestros empleos, nuestros negocios y la posibilidad de buscar el sustento. El COVID-19 cambió nuestras costumbres. Ahora, el tapabocas es una necesidad. Un abrazo nos da miedo. Acercarnos no es posible. El plan de vacunación contra el COVID-19 nos va a permitir entre todos acabar con esta tragedia mundial. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Gracias, televidentes, por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 y 30 de la tarde por aquí, por el canal Univalle TV. Para todos, una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina